Hola chicas, diréis que hace la tarada esta aquí en sujetador, pues vengo a explicaros el producto más vendido de la tienda desde hace 5 años y por el que más dudas tenéis, por el que más me escribís, así que vengo a solucionaros todas las dudas sobre él, a demostraros si funciona o no funciona a daros algunos truquitos, a enseñaros a ponerlo, que muchas me preguntáis por cómo se pone, porque no es fácil yo soy la primera que reconoce que no es sencillo de poner, sobre todo las primeras veces, porque hay que saber ponerlo para que sea efectivo y hay dos opiniones súper contradictorias con este sujetador, gente que le resulta una maravilla y le hemos solucionado la vida y gente que no atina a ponérselo, pues porque oye, cada uno hemos nacido con una habilidad, así que si yo puedo ayudaros, maravilloso yo os voy a demostrar lo efectivo que es, lo que pega y os voy a dar unos truquitos para que os mantenga el pecho súper bien colocado durante todo el día, durante todo un evento o durante toda la noche, lo que vosotros necesitéis lo primero de todo es deciros que somos los únicos que traemos el original aquí a España, ¿vale? el que más sujeción tiene, este mío ya está usado, ¿eh? de otras veces, podéis ver, ya le he quitado los plásticos de hecho aquí, por ejemplo, es que se nota que la silicona, oye, pues no está del primer día, ¿vale? lo veis, ¿no? sí, yo creo que se ve bueno, vamos allá, lo primero que tenéis que hacer cuando os llegue el sujetador para ponerlo es quitar los plásticos estos plásticos no les vamos a tirar, estos plásticos les vamos a dejar ahí en la habitación guardados fijaos cómo pega y esto ya lo he usado yo más veces lo vamos a dejar guardado apartadito para ponérselo cuando volvamos del sarao venga, lo dejamos ahí apartado os voy a enseñar lo que pega, ¿veis, no? que esto ya está usado, de hecho está hasta un poco manchado que yo creo que esto es de la propia silicona, que al quitarme los habrá juntado y se ha manchado o sea, que este ya lleva su trote dado lo que quiero enseñaros es lo que aguanta, ¿vale? aguanta el movimiento, aguanta pegado sin ningún tipo de sujeción, ya lo veis mira, se pega hasta la cuerda, ¿vale? esto es como una silicona mirad, ¿lo veis? es una silicona viscosa que lo que hace es adherirse a la piel de hecho, ahora en el dedito no es pegajoso pero te deja como una sensación extraña, ¿vale? ¿por qué? por lo que tiene para pegarlo para lavarlo, luego os explico, vamos por pasos primero vamos a aprender a ponerlo y luego aprendemos a lavarlo quitamos el otro lado, ¿vale? con cuidado el plastiquito de hecho a mí el plastiquito ya se me rompió y lo que hago es ponérselo por cachos lo veis, ¿no? que este ya está usado lo que me hacéis mucho es si tiene usos limitados si lo cuidáis podéis usarlo las veces que queráis pero hay que cuidarlo, ¿vale? entonces, una vez que lo tenemos ya así quitado lo primero que vamos a hacer es soltarle las cuerdas ¿vale? presionamos de aquí, de la clavija que trae y le soltamos las cuerdas y lo separamos taca, 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 tata, tata ya está, ahí separado, ¿vale? ahora me voy a poner un lado e intentando hacer más lavarismos pues aquí junto con vosotras me voy a poner el otro ya me he puesto un lado, ya veis que no he tardado nada ¿vale? este lado ya está pegado entonces, ahora para ponerme este otro lo que voy a hacer es meter el pecho hacia adentro ¿vale? y adherirlo bien aquí al lado ¿lo veis, no? que me agarra bien o sea, me agarra de los dos lados una vez que están los dos lados ya cogidos voy a coger sujetando bien de en medio y voy a tirar así tipo corsé ¿lo veis, no? vale y ya uno a las cuerdas y ya veis que yo antes con mi sujetador no tenía nada de pecho y ahora tengo un canalillo que te mueres ahora muchos me decís y si tengo una boda o un evento ahora que hace calor que vicudazo un calor que te mueres porque esto es mordor y se me despega me noto rara, Merce me noto rara noto como que voy a perder el sujetador que voy a perder el sujetador vale pues vamos a enseñar un super truco ¿vale? porque yo entiendo que si no estás acostumbrada como que te sientes rara al principio y puedes llegar a notar como que se despega que no es así porque mirad si lo veis como se adhiere a la piel pero puede dar sensación incluso puede ser que muchas chicas que me lo pedís para bodas y para ir de novias y demás os resulte raro entonces a Cristina y a mí se nos ocurrió pues un truco que utilizaba ella ya en sus años mozos hemos comprado Dermomed de Stofix ¿vale? que vale 5,80 en la farmacia tenéis para 20.000 usos y lo que vamos a hacer es lo siguiente es un esparadrapo yo os recomiendo este porque es el que nos va bien pero bueno si encontráis vosotras otro pues cortáis un trozo ¿lo veis no? cortáis un trozo y cortáis otro más o menos de la misma medida esto es para las que dicen ay que es que no me siento del todo cómoda porque siento como que se me va a despegar o yo sudo mucho que también hay chicas que puede ser que suden mucho bueno pues cogemos el Dermofix esto es un truco de la Cris para que la Cris tenía mucho pecho y lo sigue teniendo y no había sujetadores para ella entonces vosotras cogéis el Dermofix y ponéis tal que un trocico aquí ahí ¿vale? y ahora cogeis el otro lado a ver me está costando despegar vale y con el pecho bien ajustado donde queréis que quede pues me plantáis el otro trocico ahí esto ya es por seguridad y paranoia de alguna ¿vale? yo por ejemplo no me lo pongo con esto a no ser que tenga un evento o una boda que diga es que me voy a tirar fuera de casa mil años pero vamos que queréis que no se os menede del sitio y que vosotras sentís ¿qué tal? pues bueno pues así podéis tirar millas y se sigue sin ver y además el pecho sigue en su sitio como veis no he perdido canalillo ¿vale? porque muchas me preguntabais y sobre todo las novias y yo lo entiendo pues que ese día quieres que salga todo perfecto no quieres tener una sensación nueva de decir tengo la teta en el ombligo pues así ya veis que no se menea y con el sudor no se cae el pegamento del sujetador no no se cae pero si tú sudas una barbaridad que dices es que yo chorreo porque hay gente que es así hay gente que chorrea pues solución el dermofix este dermomet fix ¿vale? es un que manía con enseñarlo al revés este ¿vale? esto se compra en la farmacia y ya con esto tiráis millas de verdad ni sudor ni nada y lo bueno es que nos junta el pecho y tenemos la espalda al aire y para las tetitas caídas ¿vale? para las tetitas caídas voy a traer otra cosilla que os va a funcionar mejor ¿vale? pero esto funciona hasta copa D si tienes las tetas hiper caídas pues yo siempre os digo lo mismo no lo recomiendo si tenéis hiper caídas que dices mira es que esto no hay por dónde cogerlo pero si no hasta una copa D da perfectamente yo si queréis os enseño las tallas y para despegarlo no duele no cariño no duele nada ¿cuánto vale? 11,99 está en la web ¿vale? os voy a enseñar el resto de tallas esta sería la copa A que sería una copa más chiquitita de la que llevo yo yo llevo la B y esta sería la A ¿lo veis no? la diferencia esta sería la C que es un pelín más grande de lo que yo llevo esta sería la D que es todavía más grande ¿lo veis no? y abarga más aquí y tiene usos ilimitados lo podéis usar las veces que queráis en una tienda me dijeron que las que tenemos pecho no sirve no es así nosotros hemos vendido durante 5 años hasta la copa D sí que es verdad que a más copas no nos atrevemos pero hasta la copa D es efectivo voy a explicar también el tema tallas que es algo que no tenemos muy claro todavía las mujeres el tema talla sujetador mirad aquí está el mío voy a explicarlo rápidamente las tallas de los sujetadores constan de dos cosas iba a mirar la etiqueta pero tengo la santa manía de cortarla siempre constan de dos partes una la 95 80 85 75 100 105 que es el número que es a lo que estamos acostumbradas muchas me decís yo llevo la 95 Merce ¿qué sujetador mariposa necesito? no no va así el sujetador mariposa bueno voy a empezar explicando ese número que vosotros me decís 90 95 tal lo que mide es el contorno contando con la espalda o sea mide pecho y espalda pero este sujetador como veis no lleva espalda entonces el contorno nos da igual ¿qué nos afecta? la copa lo que es el recipiente esto esto no esto esto este sujetador no lleva entonces de esto nos olvidamos la copa el recipiente donde va la teta para que nos entendamos todas ¿vale? vale pues esto se mide por letras A B C D E F G supongo que habrá muchas incluso tallas especiales para gente que tenga incluso de verdad más pecho entonces nosotros de esto tenemos A B C y D cuatro letras tienes que ir a tu sujetador y mirar qué letra llevas y sobre todo que te quede bien no con push up o sea no la copa que llevas con push up sin push up ¿vale? sin push up ¿qué copa llevas? pues eso es lo que tienes que coger si en tu sujetador pone 95B tienes que coger la copa B si en tu sujetador pone 85D que o sea por ejemplo es Cristina tienes que coger copa D ¿vale? siempre por la letra no os guíes por el número el número no afecta para nada la verdad es que me parece súper útil porque ahora tengo un vestido con espalda escotada y tienes que usar algo de aquí pues sí para los vestidos de prenda escotada es genial y ya veis que escote hace yo no tengo este canalillo ¿vale? o sea no lo tengo ni de coña tengo una teta mirando para Cuenca y otra para Murcia y se ríe Juan que está ahí en el fondo ¿verdad Cari? ¿qué talla sería la D? es lo que os he explicado la D es la D no lleva talla o sea el 95, 100, 105, 80, 85 olvidaros eso no afecta solo la copa y la talla 95B copa B olvidaros del número únicamente la copa si sois 95B vuestra copa es la B y vuestra talla es la B si sois 100C vuestra copa es la C vamos a eliminar el número ¿vale? eliminemos el número en este caso y para lavarlo efectivamente que me había preguntado una chica para lavarlo tenéis que lavarlo con agua fría y jabón neutro en Mercadona lo venden ¿vale? agua fría jabón neutro a mano tiki 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 y para una niña de 14 años ¿qué talla sería? pues es que depende hay niñas de 14 años que tienen más tetas que yo tiene que mirar a ver en el sujetador qué copa usa ¿vale? chicas solo la copa el número no hay que hacer caso solo la letra gracias Irene y ya veis que aguantan perfectamente ahora mismo yo me encuentro en Murcia ciudad que realmente parece mordor a día de hoy la ola de calor nos afecta aunque no la haya estoy sin el aire acondicionado puesto que os lo puedo enseñar me estoy moviendo estoy sudando y el sujetador sigue en su sitio ¿vale? luego sí que es verdad que hay chicas que me dicen ay pues en aliexpress lo he encontrado por 2 euros efectivamente pero se te caerá a los 2 minutos que andes por la calle y sudes 4 gotas eso es así ¿puedes enseñar el sujetador copa B? la mía es la copa B la mía es la copa B os traigo una copa B aún así para que la veáis en vivo y en directo mirad lo tenemos en dos colores en negro y en beige este sería copa B ¿vale? que es el que llevo puesto yo yo llevo una copa B ¿cuándo tienda en Barcelona? os lo he explicado alguna vez alguna mi intención no es montar tiendas por toda España nosotros somos online y para mantener los precios que tenemos pues tenemos que seguir siendo online porque tú en el momento que empiezas a montar tiendas eso genera gastos y los gastos pues hacen que el precio del producto incremente y no es mi intención como no quiero que sea eso y yo quiero seguir manteniendo mis precios donde yo viva habrá una sede de Maquiavela como es el caso que aquí tenéis una tienda preciosa para venir a vernos a conocernos a tocar las prendas a ver la calidad a comprar y lo que queráis pero nuestra base siempre va a ser online enviamos a toda España a Portugal y ahora por Vinted mandamos a Francia también y súper bien ¿no te da la H? la H supongo que vergüenza no me da ninguna vergüenza no la tengo vergüenza ¿por qué? vergüenza el que roba yo no yo tengo dos colores y tengo la C pero puede que me pida la D porque la C parece que me cubre bien porque parece que no me cubre bien el pecho no me queda como a ti guapa así que si te queda la D la pediría a ver sí tenemos la D también sí que queda o sea llega hasta aquí realmente no tiene que llegar a más ¿eh? no tiene que llegar a más porque entonces ya no hace el efecto que necesitas ya que la C en beige en negro ¿cómo se lava el sujetador? lo he explicado ya con agua fría y jabón neutro a mano me encanta jaja la tienda me encanta luego te etiqueto en el paquete muchas gracias Blankys quiero unas tapas están en la web es verdad Merce en otros sitios te salen más baratos pero como quien dice lo barato sale caro y a veces es mejor gastarse un poquillo más de dinero y ponerlo en vez de ponerlo una sola vez y tirarlo efectivamente este ya os digo que es que os garantizo que os vale para varias veces y ya os he explicado yo el truqui este para que no se os menee y para que vayáis hiper seguras ¿por qué te has puesto hoy las cintas blancas Merce? lo he explicado muchas chicas me decían es que yo sudo muchísimo sudo muchísimo sudo mucho y al final tengo la sensación de que se me despega entonces para las chicas que tienen ese problema que suda muchísimo o que notan a lo mejor que no lo llenan bien porque eso también puede pasar te pones las tiras blancas que no dejan de ser es para drapo y esto ya no se menea aguanta las veces que queráis pues os dejo ya muchísimas gracias voy a dejar el directico guardado para que lo veáis por si tenéis alguna duda o queréis volver a verlo ya sabéis que tenéis nuestra web 24 horas disponible nosotros igual 24 horas disponibles en whatsapp y en instagram y que os quiero muchísimo y muchas gracias un besito enorme chau chau Gracias.